Mi nombre es Shaori y en el video de hoy les voy a hablar de tres libros que les pueden ayudar para aprender japonés. Estos libros son el Genki, Minano Nihongo y Basic Anjibu. El primero de esos libros es el Genki que es uno de los que utilizamos aquí en CAD para nuestras piensas de japonés. Este libro yo se los recomiendo en caso de que ustedes estén aprendiendo japonés por gusto propio, ya que el contenido que aborda es dirigido un poco más hacia lo casual, hacia un habla más casual en japonés y se ven temas como interactuar con tus amigos, ordenar comida en un restaurante, pedir direcciones, ese tipo de cosas básicas, pero con un vocabulario un poco más casual. Ahora el siguiente libro que es el Minano Nihongo, este yo se los recomiendo en caso de que ustedes quieran aprender japonés más que nada como para un ambiente laboral. Entonces si ustedes están aprendiendo japonés para pues para trabajo o ese tipo de ambiente un poco más formal, pues les recomiendo este libro ya que el contenido que aborda pues es igual lo básico, lo único que cambia es el vocabulario, más que nada la forma de expresarse, la forma de hablar, pues te enseña formas más formales para pues para interactuar más que nada con pues con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, en ese tipo de ambiente. Y por último tenemos el Basic Kanji Book, que es otro de los libros que utilizamos aquí en CAD para nuestras clases. Este libro es en general, o sea ya sea si estás aprendiendo por gusto o si estás aprendiendo por trabajo, de igual manera tienes que aprender kanji, que pues este libro pues va abordando desde los kanji más sencillos hasta pues unos ya más complicados y vienen ejercicios y viene vocabulario en los cuales tú puedes ver cómo se utiliza el kanji, entonces pues este es otro de los libros que son muy importantes y que tenemos que tomar en cuenta al momento de aprender japonés. Podemos tener este libro Basic Kanji Book como apoyo, ya que pues más que nada los ejercicios también se enfocan mucho en que repases el kanji, en que hagas unas cuantas repeticiones. Estos libros yo los he utilizado pues a lo largo de lo que llevo aprendiendo japonés y por eso les puedo pues se los puedo recomendar, entonces pues ya les expliqué cuál es este cuál cuál es su enfoque para que ustedes lo tomen en cuenta y si les es posible los compren. De igual manera les van a servir. Bueno eso sería todo por el vídeo, en caso de que ustedes tengan algún otro libro que nos quieran recomendar, lo pueden escribir en los comentarios y nosotros lo tendremos en cuenta. Ya minasan, matan de, nos vemos.